Este programa es familiar para todas las edades, no contiene escenas de sexo y violencia. Comunidad del área metropolitana y la zona de frontera, bienvenidos a Metronoticias a través del canal 2 de Metrotelevisión, la televisión que quiere ver. Queremos agradecer esa inmensa sintonía a través de nuestras redes sociales. Vamos con las informaciones. El gobernador del Norte Santander estuvo presente en Salazar de las Palmas haciendo el lanzamiento de esta importante ruta del café. Aquí las declaraciones de la primera autoridad del Departamento Norte de Santander. Yo creo que este primero 2 y 3 de abril será una bonita oportunidad para contarle al mundo, para contarle a Colombia, no solo que Norte de Santander es el territorio donde todo comenzó, donde hay historia, tradición y cultura, sino también para resaltar toda esa connotación de lo que significan los cafés especiales de Norte de Santander para la caficultura del país. Por eso, su acompañamiento, los medios de comunicación, este primero 2 y 3, pero estos días previos para hacer la promoción, la divulgación, serán fundamentales. Esta es una vitrina al mundo de lo que significa la caficultura, de ese esfuerzo, de esa sinergia que ha logrado interpretar el clúster del café en Norte de Santander. Por eso, más que quien está hablando, deben ser los protagonistas los que compartan con ustedes lo que será esa fiesta de cafés especiales en Norte de Santander. El alcalde de Cúcuta, Jairo Tomás Yañez, invita a la comunidad para que se haga presente a partir del 1 de abril en esta Ruta del Café. Hablamos con él, precisamente, sobre esta importante actividad. Del 1 al 3 de abril, obviamente, la cita para todos los cucuteños y norte santandereanos es en la Biblioteca Julio Pérez Ferrero. Un evento trascendental que, primero que todo, potencializa un producto central en la historia de nuestra región, que es nuestro café. Apuntándole, naturalmente, al apoyo a los micro, pequeños, medianos empresarios del campo, que con su esfuerzo permanente están, obviamente, planteando un programa de mejora continua por cada vez mejores oportunidades para el café, para los frutos del campo de nuestro departamento. Yo los invito, sinceramente, es un evento, naturalmente, que la alcaldía se fondea una vez más por sus empresarios, de la mano con la Cámara de Comercio, de la mano con la Gobernación del Departamento Norte de Santander, con los empresarios en general, que queremos ver en la consolidación de estos 50 eventos, la primera escalera que tenemos que construir para que soñemos poco a poco con nuestro centro de convenciones. Ustedes no se imaginan lo que puede ponerse uno a soñar, en este momento, en mi condición de alcalde, para que el próximo evento, las próximas ferias del café, las podamos realizar, no solamente con el sector agrícola, sino el sector industrial, de manufacturas, de todos los sectores empresariales, en nuestro centro de convenciones, Virgilio Barco Vargas, que se construirá en Villa del Rosario, al lado de la Casa Natal del General Santander. Yo creo que apuntémosle permanentemente a esto, hagamos masa crítica constructiva, todos pensando en ese centro de convenciones, a acompañar a la Gobernación, a acompañar a Fontur, a acompañar al Gobierno Nacional que se ha comprometido, ya tenemos los diseños, me informó el señor Gobernador, y naturalmente los recursos estarán cercanos, y como dice el alcalde, si hay que poner la pirinola a bailar, bailemosla entre todos, pero tengamos en ese centro de convenciones, el mejor mecanismo para la promoción y desarrollo de nuestros empresarios. Fran Carlos Castellón Rojas, nos habló de este importante evento, realizado por la Gobernación del Norte de Santander, en Salazar de las Palmas, como cuna del café. De suma importancia, primero que todo, darle las gracias al señor Gobernador, por siempre estar pendiente de Salazar de las Palmas, por querer a Salazar, a todos los norte santanderianos por llevar a Salazar de las Palmas en su corazón, todos los domingos, fines de semana nos visitan, son bien recibidos, los recibimos como hermanos. Todo el que pise tierra salazareña, es salazareño, y hoy es un día histórico en mi municipio, como alcalde, de verdad que me siento muy complacido, me siento muy orgulloso de ser salazareño, y de ser alcalde, porque el señor Gobernador va a cumplir una promesa que hizo en campaña, y es el lanzamiento de un proyecto para reforzar el café en nuestro departamento, con una inversión de más de 10 mil millones de pesos. Alcalde, ¿cuáles son los proyectos que se vienen manejando desde la Alcaldía para poder fortalecer la venta de café, un producto tan importante aquí en Salazar? Bueno, en estos momentos estamos viviendo una bonanza, gracias al precio elevado del café, nosotros desde la administración, a la fecha de estos otros años, hemos hecho inversión de 60 millones de pesos en convenio con la Federación de Cafeteros, donde se han merecido más de 200 familias caficultoras aquí en nuestro municipio. Este año, nuestra intención es fortalecer la juventud cafetera, estos jóvenes que vienen de atrás, para que ellos también ya comiencen a empoderarse con el café y logren también dinamizar la economía del municipio. En este evento han llegado importantes personalidades, ¿qué tan importante es para el municipio que vengan y visiten Salazar? No, para nosotros, cualquier persona del común es bienvenido y es muy importante para nosotros, pero no podemos ser hoy, rayar de pronto, de no valorar las visitas que tenemos hoy como el gerente general de la Federación de Cafeteros a nivel nacional, la marca institucional de café que es Juan Valdés, que representa más de 500 mil familias caficultoras del país, el señor gobernador, los señores alcaldes, que son mis amigos, que son mis confidentes, entonces de verdad que es muy complacido y que sigan viniendo acá a Salazar de Las Palmas y se lleven a ustedes también. Dios les pague por estar aquí pendientes de Salazar y ayudarnos a difundir a nuestro municipio. ¿Cuál es la apuesta en materia de turismo? Bueno, yo siempre he dicho que Salazar es un municipio bendecido y es un municipio que se vende solo, sin embargo estamos organizándonos, hay que reconocer que como alcaldía, como estación, tenemos fallas en el tema de que no estamos organizados turísticamente, tratamos de acertar y organizar el turismo, tratamos de que los puestos, los restaurantes ofrezcan el mejor servicio, que los sitios turísticos tengan unos buenos sitios, pero estamos trabajando en ello, hay que reconocer que estamos quedados en ese tema. Y por último, ¿qué mensaje le envía a todos los norte-santandereanos y colombianos para que vengan y visiten Salazar de Las Palmas? El mensaje que yo les envío es un mensaje que se sientan salazareños, que vale la pena visitar Salazar por la cercanía a la ciudad de Cúcuta, por los paisajes que ella nos ofrece, por el río hermoso que nos ofrece, en la parte espiritual, nuestra Virgen de Belén, que es una Virgen hermosa, una ojona divina, que nos ayuda, que nos ayuda a mejorar nuestra vida espiritual, y no, los ríos que Salazar de verdad, y la gente, la gente es muy hermosa acá en nuestro municipio, vengan y siéntanse salazareños. Juan Bocanegra, presidente de la Asamblea Departamental, nos habló de este importante evento realizado en Salazar de Las Palmas, y el trabajo que se va a realizar precisamente con el nuevo alcalde de Villal Rosario. Especial saludo a Metro TV, a toda la audiencia en Villal Rosario, un fuerte abrazo, y que he querido estar con ustedes de nuevo. No, por supuesto, con gran expectativa, pero sobre todo con un orgullo muy impresionante por ser la cuna del café en Colombia, una iniciativa del gobernador, tener este convenio por más de 10 mil billones de pesos, que fue un trabajo también mancomunado con la Asamblea para estas autorizaciones y esta inversión que hoy se da para fortalecer el campesinado, para fortalecer a los agricultores, para fortalecer, obviamente, y crear esta feria institucional para que el norte de Santander sea reconocida y nuestro producto, que tiene toda la calidad, sea, obviamente, exportado y, obviamente, beneficiado en todo el mundo. Se va a invitar a toda la comunidad para que asista esta ruta del café en la ciudad de Cúcuta y que la gente conozca más de fondo cómo ha sido este proceso del café a nivel del norte de Santander. Por supuesto, vuelvo y repito, tenemos una riqueza cultural y patrimonial muy importante y el café es una de las bases principales y pilares en el norte de Santander. Y lo que hoy se está haciendo es fortaleciendo y creando un nuevo camino para el desarrollo en el departamento. Diputado, ¿cómo marcha en este momento la ordenanza por la cual el barrio Morelli, que pertenece tanto a Cúcuta como a Villal Rosario, quede definitivamente para la ciudad de Cúcuta? Por supuesto, desde la Asamblea del Departamento le hemos prestado totalmente atención a las necesidades de esta población que, obviamente, nos hizo saber desde el año pasado. Ahorita lo que estamos generando es un acto, obviamente, y una guía de ruta junto con el señor gobernador que tiene que presentar esta iniciativa de esta ordenanza para nosotros aprobarla en el departamento, en la Asamblea, en la Duma. Pero tengan totalmente confianza que ahí vamos a estar. Hemos estado haciéndole seguimiento y eso va a ser una realidad dentro de poco. Vimos hace poco, en el inicio de la Asamblea Departamental, ese cuadro que le regaló, precisamente, que donó el señor gobernador Silvano Serrano para la Asamblea del Departamento, lógicamente con la imagen de nuestro más importante prócer, que nació en la Villa Histórica del Rosario, como debe Pránsito de Paula Santander. Por supuesto, sí, señor. Ahí nos está adornando este nuevo cuadro especial y, obviamente, muy orgullosos de esta gran cultura y esta gran historia que nosotros tenemos. Bueno, actividades a corto o largo plazo por parte de la Asamblea Departamental. Bueno, ahorita hay algo importante. La nueva ley de régimen departamental instauró una nueva normatividad para el desarrollo de las funciones de los diputados, las maneras como sesionamos, las comisiones y, obviamente, los alcances, los límites que nosotros tenemos. Ahorita vamos a prestar totalmente atención a todos los diputados para aterrizar esta nueva ley a lo que tiene que ser el funcionamiento de la Asamblea para generar un mejor trabajo para la región. Y, en otro lugar, también vamos a hacer un seguimiento, unos informes con todos los secretarios del departamento para presentar un control y presentarle, obviamente, a los habitantes de esta región que es lo que se está ejecutando en buena manera de parte de la administración. Y envíele un mensaje a toda la comunidad del norte de Santander a través del canal Metro Televisión. Bueno, un especial saludo a todos los audiencias de Metrovisión, a Villa del Rosario, gran municipio. Esperamos, obviamente, estar trabajando por todos ustedes. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. ¿Puera trabajar con la nueva mandato, con el doctor Carlos Julio Socha Hernández? Por supuesto, bueno, eso es un tema institucional, hay que respetar la institucionalidad. Hoy el doctor Carlos Julio Socha es el alcalde de Villa del Rosario y ahí estaremos prestos porque únicamente esto no es de personas ni de cargo, sino es por la gente, por los habitantes del departamento y este bello municipio. Juan Valdés, ícono nacional e internacional del café, envía un saludo precisamente a esta zona de frontera y al norte de Santander. Bueno, un saludo muy especial para todos ustedes, muchísimas gracias y bueno, un saludo a todos los caficultores, a la mujer caficultora y bueno, siempre lo he dicho que sigamos trabajando por nuestro café que es el mejor del mundo. Un abrazo muy grande y que Dios los bendiga. El diputado Pedro Leiva nos habló de estas importantes actividades realizadas conjuntamente con la gobernación donde se entregan ayudas humanitarias y se destaca también el trabajo a nivel departamental. Bueno, haciendo un trabajo en compañía de todos nuestros compañeros hoy, acá con el señor gobernador Silvano Serrano en recibir estas importantes ayudas que la federación de departamentos le envía a norte de Santander que se convierten en unas ayudas muy importantes para la situación de vulnerabilidad que muchos habitantes del departamento están y que son beneficios que hoy la gente está esperando y que quienes más lo necesitan lo van a recibir. Importante que estuvieron presentes los alcaldes para recibir estas diferentes ayudas. Así es, es un trabajo articulado donde el gobernador Silvano Serrano quiere que estas ayudas lleguen a todos y cada uno de los municipios que lo requieren, donde los alcaldes también sienten ese apoyo y donde en últimas la ciudadanía es la que termina recibiendo estas importantes ayudas que tanto se necesiten, como te estoy diciendo, para poder salir de ese estado de riesgo de vulnerabilidad en el que hoy se encuentran. El gobernador también hablaba de este gran apoyo por parte de ustedes a estas vías que se están interviniendo en el departamento norte de Santander. Así es, es importante la decisión que el gobernador ha tomado de que este año quede determinada la pavimentación de la vía que conduce al municipio de Salazar de las Palmas, que podamos estar dándole a los pueblos de occidente esta importante obra que se convierte en un motor de competitividad que va a permitir que los productos que hoy los agricultores de la zona están sacando adelante puedan tener la posibilidad de salir a través de esta vía y que de la misma manera esa decisión que se está tomando de impulsar el cultivo del café, que es nuestra tradición, que es una alternativa de riqueza para el campesino, pueda ser una realidad. El día jueves vamos a estar con el presidente de la Federación de Cafeteros, estará Juan Valdés, vamos a lograr que esta importante región del departamento recupere esa vocación cafetera que siempre ha tenido y que represente la posibilidad de que los campesinos tengan una mejor calidad de vida y de que le apostemos al mercado internacional a través de cafés orgánicos, de cafés de grandes aromas que solo nuestra tierra se produce. Diputado, ¿cómo marcha de pronto esta ordenanza donde el barrio Morelli posiblemente puede pasar a ser un barrio de Cúcuta? Así es, bueno, estamos escuchando a la comunidad, esto ha nacido de las visitas que se han realizado a este importante sector donde colinda el municipio de Cúcuta con el municipio de Villa del Rosario. Es una decisión que tiene que tomarse desde el punto de vista técnico, vamos a hacer un trabajo mancomunado con la Secretaría de Planeación del municipio de Villa del Rosario junto con la Secretaría de Planeación del municipio de Cúcuta para que desde la Asamblea tomemos la decisión correcta, la decisión que sea pertinente, que sea legal y que beneficie a la comunidad de este importante sector de Morelli que quiere poder tener una mejor calidad de vida. ¿Actividades a corto, a largo plazo? No, seguimos trabajando, seguimos acompañando al gobernador Silvano Serrano en poder sacar adelante el plan de desarrollo, es un compromiso que hemos tenido con los norte-santandereanos y estamos seguros que con nuestro apoyo desde la Asamblea vamos a poder seguir avanzando importantemente en la obtención de los resultados que el pueblo norte-santandereano está esperando. Y por todo su mensaje hoy con motivo del Día del Agua, usted que ha sido un protector del Páramo de Santurban. Bueno, el agua es nuestra riqueza, el agua es vida, el agua es el elemento esencial para que la raza humana se preserve para la vida de nuestros hijos, de nuestras futuras generaciones, seguir insistiendo en la defensa de verdad radical sobre el Páramo de Santurbán, la defensa de nuestros yacimientos de los importantes ríos. El señor gobernador tiene una meta importante de siembra de árboles que va de la mano, de poder cuidar el medio ambiente, de poder generar todos estos yacimientos y ese es el trabajo que vamos a seguir haciendo todos los días de la mano de la administración departamental para que el norte de Santander sienta que la administración les está cumpliendo y los diputados les estamos cumpliendo. Sabores intensos, atención especial, música en vivo, recreación infantil, esto y más es lo que disfrutas cuando visitas Restaurante Raíces, tradición familiar. Villa del Rosario y toda la zona de frontera cuentan con una gran empresa, Comercial Piolín. Ofrecemos materiales para la construcción, ferretería, artículos eléctricos, plomería, metalúrgica, vidriería, alquiler de andamios y equipos. Contamos con toda la línea Hereford, pintura de excelente calidad y módicos precios. Servicio a domicilio, estamos en la calle Séptima, número 653, Centro de Villa del Rosario. Comercial Piolín, una empresa orgullo del norte de Santander. Ahora en Cucutaito del área metropolitana Biopronat, multivitamínicos en polvo y bebidas funcionales para complementar la alimentación y funcionalidad de tu cuerpo y el sistema inmunológico. Con registro en VIMA, realiza tus pedidos al WhatsApp 316-227-7239. También te ofrecemos Bioprosur más 50 de 1.000 gramos, clorofila de 500 y 1.000 miligramos, ginkgo biloba de 60 cápsulas, Factorbit Advance, calostro bovino de 1.000 miligramos, colágeno hidrolisado en polvo, líquido o cápsula y el champú milagroso en presentación de 250 y 400 mililitros. Atendido por Karen Milena López. Aquí en Villa del Rosario de Norte de Santander, en Inversiones Moreno les podemos atender. Ahí se paga descontado y si se crédito también, colchones de buenas marcas, gaveteros y el somier. Servicio de domicilio a su casa le llevamos y con la buena atención para todos les brindamos. Servicio de domicilio a su casa le llevamos y con la buena atención para todos les brindamos. Música Ya viene la temporada y con buenas promociones, a toda nuestra clientela desea le bendiciones. También los juegos de sala, camas y ventiladores, cocinas y lavadoras, peinadoras y los troces. Servicio de domicilio a su casa le llevamos y con la buena atención para todos les brindamos. Servicio de domicilio a su casa le llevamos y con la buena atención para todos les brindamos. Música Llegamos para cuidar del agua, llegamos para cuidar de ti. Aqualia, tu compañía del agua. Hoy más que nunca, el agua es vida. Lávate frecuentemente las manos y zonas expuestas. Limpia y desinfecta a diario las superficies de alto contacto. Modera el agua que gastas, otras personas la necesitan. Comprometete con el ahorro y el uso eficiente del agua. Somos personas que trabajan para personas con vocación de servicio. Una campaña de Aqualia, tu compañía del agua. Correo de atención al cliente. Atención, usuario, br.co. Arroba, aqualia.com En Restaurante Los Ochoa, disfrute del mejor pollo a la brasa. Platos típicos, sobre barriga criolla, cabrito a la criolla, róbalo con camarones, comida internacional y una amplia variedad de platos. Restaurante Los Ochoa, con más de 50 años de tradición rosariense. Ambiente familiar, ubíquenos frente al Templo Histórico en Villa del Rosario. Domicilios 570-0268. Restaurante Los Ochoa, Orlando Ochoa, propietario. La diferencia entre el matriculado y el afiliado de la Cámara de Comercio de Cúcuta consiste en que el matriculado es toda persona natural o jurídica que ejerce su actividad mercantil y cumple sus requisitos de ley. El afiliado es nuestro mismo matriculado, pero que tiene su voluntad de afiliarse, puede beneficiarse de ciertos convenios y beneficios. Los beneficios que tiene por ser afiliado es que en su cuota de afiliación, el 100% del valor, se puede descontar entre los certificados mercantiles que puede solicitar durante todo el año. El afiliado de la Cámara de Comercio tiene un servicio preferencial en nuestra sala VIP, ubicada en el primer piso de nuestra sede principal. Tiene derecho a un carné, que lo acredita como afiliado a la Cámara de Comercio. Tiene descuentos en salones que ofrece en las instalaciones y tiene un convenio con la biblioteca pública. Y también tenemos descuentos en especializaciones, capacitaciones que programa nuestra Cámara de Comercio. Igualmente, tiene derecho a certificados gratuitos por el valor de la afiliación que paga durante el mes como afiliado. En el consultorio odontológico Dentiznova del Dr. Odair Cabrales, su odontólogo de confianza, contamos con datáfono. Ahora usted puede pagar con su tarjeta de crédito o débito por un periodo de hasta cinco años. Ya no hay límites para mejorar su sonrisa. Llama ya o acércate para que conozcas todos nuestros excelentes servicios. Consultorio Odontológico Dentiznova, un concepto especial en tu vida. Recuerda, el tiempo lo cura todo, menos las enfermedades de la boca. Estas las cura el odontólogo. Consultorio Odontológico Dentiznova, calle Sexta, número 609, local 5, centro Villa del Rosario. Celular 315-884-8915. Rehabilitación oral, ortodoncia, estética dental, endodoncia, diseño de sonrisa, blanqueamiento, periodoncia y cirugía oral. No pierda esta gran oportunidad de sonreír con tranquilidad. Laboratorios Biopronat es una empresa bogotana dedicada a la fabricación de productos nutricionales. Ofrecemos una gama de productos cuidadosamente seleccionados y distribuidos en distintas presentaciones, elaborados con extractos naturales. Nuestros servicios abarcan la creación y registro de marca, diseño de etiquetas, formulación, fabricación, envasado, sellado y acondicionamiento del producto para que nuestros clientes solo se encarguen de su comercialización. Contamos con un equipo de profesionales especializados y excelente calidez humana. Sus conocimientos están orientados a encontrar nuevas estrategias y mejores soluciones para nuestros clientes. En Biopronat nos preocupamos por mantener siempre los más altos estándares de calidad en nuestros procesos de elaboración, cumpliendo con las normas de salud, higiene y sistemas de gestión, brindándole máxima confianza y calidad a nuestros consumidores. Nuestros clientes confían en nuestra experiencia porque todos nuestros procesos están diseñados para ayudarles a crear productos de alta calidad y líderes en el mercado a través de nuestro compromiso, servicio e innovación. Laboratorios Biopronat. Productos con extractos naturales. Comidas rápidas el manantial. Nuestra especialidad de tostadería en general. Arepas en 18 sabores, hamburguesas, perros calientes, salchipapas, caldos, jugos naturales y algo más. Estamos en la calle Sexta, número 645, Barrio El Centro, Villa del Rosario. Comidas rápidas el manantial. Dándole gusto a tu paladar. José del Carmen, Sachi Cabonilla y familia, administradores. Que Dios es real, yo bien lo sé. En Droguería de Nash, servicio las 24 horas. Inyectología a domicilio. Llámanos al 570-8636, al 570-6473. O escríbenos al WhatsApp 315-624-4690. Domicilio gratis. Estamos ubicados en la calle Quinta, número 614, Centro de Villa del Rosario. Encuéntranos en redes sociales como en Facebook Droguería de Nash. Droguería de Nash, servicio las 24 horas. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander le entregó la credencial a Carlos Julio Socha Hernández como nuevo alcalde de Villa del Rosario. Aquí están precisamente las palabras del mandatario de los rosarienses. No, primero que todo, gracias a Dios y como yo lo dije ayer y en el día de hoy, en donde la juez primera de Villa Rosario, pues me posicionó el día martes como el alcalde dándole cumplimiento a la sentencia que proferió al Consejo de Estado, en donde declaraba la anulidad del señor Eugenio Rangel y que tenía cinco días para poderme posicionar. Yo la manifesté muchas veces en donde la credencial no era necesaria, sino simplemente la sentencia certificada y ejecutoriada, pero no entiendo qué le pasó a la juez del circuito. Hoy, como lo manifesté, acaban de entregarme la credencial en las horas de la tarde y por supuesto donde ya se la mandé a la juez de los patrios vía correo electrónico, pues para que levante esa suspensión provisional, el cual pedía que la compara la credencial y la credencial la tengo allá aquí en mis manos, aunque no era un documento necesario para la posesión y para que fallara ese tipo de tutela, porque inclusive la norma dice que cuando alguien se va a posesionar en un cargo público, tiene hasta 15 días para hacer llegar la documentación que le hace falta. Entonces, eso que eso le metieron algo como de tinte politiquero, pero igualmente el que anda con Dios, Dios lo respalda. No, decirle a toda la comunidad que tenemos confianza primero en Dios, que el día miércoles hicimos un acto protocolario acá donde le di gracias a Dios e invité a mis líderes y coordinadores y ahí hablé de eso en el programa de gobierno, que hay que volver a la seguridad, que hay que recuperar la parada, que hay que pavimentar todo Villarroza, que hay que recuperarse a Boca Menta, pero sobre todo la invasión del espacio público que está totalmente aquí en Villarrio y que no hay orden ni control porque es falta de autoridad. Hay que mejorar en el hospital, este hospital parece una casa de mendicidad, donde no atienden a la gente, pero con Calvulio Socha hay disciplina y atención, donde vamos a triplicar los médicos, donde vamos a triplicar también los que están en el call center, ahí donde contestan, que la gente llama y nunca contestan. Un importante golpe de las autoridades en la zona de frontera, especialmente en el barrio La Parada. Aquí está el brigadier general Oscar Moreno, quien nos cuenta de esta importante operación. Hoy queremos dar a conocer este importante resultado aquí en el sector de La Parada, en Villa del Rosario. En días anteriores habíamos recibido constantes denuncias por el tema de extorsión, de homicidios, de lesiones personales, de amenazas de este grupo denominado el Tren de Aragua. Hoy, a través de la investigación que se viene adelantando, se han materializado ocho capturas, un bandido de estos neutralizado, tenemos armas incautadas y demás elementos que utilizaban aquí para intimidar a nuestros ciudadanos. Además de eso, se va a materializar igualmente en los estrados judiciales, con la presentación de estos bandidos por concierto para delinquir, extorsión, secuestro simple y agravado, uso de menores para la comisión de delitos, porte ilegal de armas. Importante este resultado de nuestras unidades policiales aquí en Villa del Rosario. Tenemos que dar también a conocer que en este procedimiento, uno de nuestros uniformados salió lesionado en una de sus extremidades inferiores. Está recibiendo ya la atención médica, el reporte que en este momento nos dan es satisfactorio, va evolucionando bien y esperamos que no va a tener ningún tropiezo en su salud en los días posteriores. Y en nuestra visita al bello municipio de Salazar de las Palmas, hablamos con uno de los cafeicultores quien estaba exponiendo precisamente este tema del café. Víctor Carreño Amaya. Don Víctor, bueno, hablemos del café, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la marca? Bueno, esta es una marca de la cooperativa de cafeicultores del Catatumbo, la marca se llama Café Don Antón y es una marca que le pertenece a más de 2.200 cafeicultores de todo el departamento norte de Santander. Eso quiere decir que Café Don Antón es la marca de los cafeteros de norte de Santander. Bueno, vamos a mostrar aquí, mire, aquí están algunas muestras de café. Sí, esa es la forma, diferentes formas como podemos encontrar el café. Si empieza de acá para allá, por ejemplo así, que se llama Café Pergamino Seco, es como el cafeicultor nos lo trae a la cooperativa de cafeicultores, a la agencia de compras, y después pasa a Café Excelso o Verde, que también se conoce, que ya es el café trillado. ¿Qué le echan ahí? ¿Es un proceso de transformación que únicamente consiste en quitarle la cascarilla? Desde el café pergamino se convierte en café Excelso, se le quita la cascarilla y ya queda listo para tostar. Y después de tostado, pues ya queda en grano y se muele, que queda listo para el consumo humano. ¿Le echan algo o no? No, esto es café puro, puro, se le echa... 100% café. 100% café, se le echa mucho corazón. Bueno, hablemos de las voltas. Bueno, de la marca Café Don Antón tenemos dos líneas de producción, una que es la línea Supremo, que es el café de la más alta calidad, y está la línea tradicional, que es un café de alto consumo, pero también de muy buena calidad. Lo encontramos en presentaciones de 50, 125, 250, 500 gramos, y del Café Supremo lo encontramos en 250, 500 y 2.500 gramos. ¿Aquí tenemos algunas cosillas? Sí, Café Don Antón hemos venido desarrollando algunos otros productos que se pueden vender. ¿Qué forma o qué? Por ejemplo, este es un termo para agua, para bebidas frías. Entonces, los deportistas, por ejemplo, les gusta mucho, y así lo pueden encontrar. En el e-commerce de Café Don Antón, que se llama Café Don Antón.com, podemos encontrar todos los productos de Café Don Antón. Esto que están viendo acá, las tulas, que las hace una asociación de mujeres artesanas, y también algunas camisas o buzos con la marca de Café Don Antón, para que la gente amante del café pueda disfrutar de estos productos. Hacemos los teléfonos, los correos, todo lo que tiene que ver con las redes sociales de este café. Sí, mire, vuelvo y les repito, en nuestro e-commerce Café Don Antón.com, en Facebook nos encuentran como Café Don Antón también, y en Instagram Don Antón Café. El número que pueden comunicarse es 313-423-9865, y allí pueden hacer los pedidos de café. Los enviamos a cualquier parte de Colombia. El alcalde de Cúcuta, Jairo Tomás Yañez, invita a toda la comunidad de la zona de frontera y el área metropolitana para que asista a este importante evento de la Ruta del Café. Nuestra Feria del Café, el 1, 2 y 3 de abril, compromiso ineludible de todos los cucuteños para degustar el café que tiene la mayor historia en nuestro país. Nuestra región es la cuna del café, y el café sigue siendo una de las principales actividades económicas. Por eso traemos esta Feria de Cafés Especiales en la que se busca resaltar los diferentes productores y participantes de la cadena de valor. Son más de 36 municipios en nuestro departamento que aún siembran café, son cerca de 16 mil productores, en Cúcuta ya tenemos cerca de 17 tiendas especializadas. Acompañemos a nuestros campesinos, acompañemos a nuestros empresarios del campo que hoy todos los días le apuestan a un proceso de mejora continua, de calidad, de innovación y que naturalmente están colocando la cara ante Colombia y ante el mundo con nuestros productos del campo. Les aseguro que comprobaremos una vez más esta estrategia de todos, en la que la Alcaldía de Cúcuta, como institución, acompañando a la Cámara de Comercio y naturalmente a la Gobernación del Departamento, confirmamos nuestro propósito de construcción colectiva de ciudad y de región. No faltemos, será un momento para estrechar una vez más los lazos de amistad y de respeto y de cariño por nuestro departamento y naturalmente para seguirle poniendo la cara a nuestra región que amamos tanto. Invitados todos los juguteños a sumarse a este evento el 1, 2 y 3 de abril en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferreros. Apoyar a nuestros caficultores es una estrategia de todos. ¡Venimos a Javier! Nuestra colega Pilar Vázquez de la Oficina de Prensa de la Gobernación del Norte de Santander nos presenta desde Salazar de las Palmas el resumen de la Gobernación del Norte de Santander. Hola, desde el bello municipio de Salazar de las Palmas les damos la bienvenida al programa institucional de la Gobernación del Norte de Santander más oportunidades para todos. ¡Bienvenidos! Con un acto protocolario desde el bello municipio de Salazar de las Palmas, el gobernador Silvano Serrano Guerrero dio a conocer el proyecto de restauración de la caficultura de nuestro departamento y también se lanzó la Feria de Cafés Especiales del Norte de Santander. La Gobernación del Norte de Santander en unión a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia desde Salazar de las Palmas, cuna del café, buscan restaurar la tradición cafetera del departamento con un apoyo directo a más de 3.000 productores y con siembras nuevas de hectáreas de café. Son 33 de los 36 municipios cafeteros de Norte de Santander que se beneficiarán. Serán más de 1.400 hectáreas nuevas sembradas. Y la meta y el reto es poder llegar a ese compromiso de 5.000, Ricardo, que ustedes nos hablaban en su momento. Pero también se van a renovar 1.000 hectáreas nuevas de café. Lo que significa la caficultura para el Producto Interno Bruto de Norte de Santander. Lo que significa para mejorar la calidad de vida del campesino norte santandereano. Asimismo, se presentó oficialmente la Feria de Cafés Especiales a desarrollarse en Cúcuta los días 1, 2 y 3 de abril. Por eso la Feria de Cafés Especiales es tan importante. Porque es la exaltación de esa realidad de un norte de Santander que se le despegó al resto de Colombia en la calidad del café. De un norte de Santander que hoy ocupa las primeras planas internacionales en la fama de calidad. En esta feria estará la presencia de 28 asociaciones de cafeteros, 16.000 caficultores provenientes de 36 municipios y 972 veredas donde se produce el valioso grano. Y tras la temporada de lluvias en Norte de Santander, fueron varios los municipios que resultaron afectados. Es por eso que gracias a la Federación Nacional de Departamentos, en conjunto con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, se entregaron ayudas humanitarias a los alcaldes de estos municipios. En cabeza del gobernador Silvano Serrano Guerrero, se realizó una nueva jornada de entrega de kits alimentarios de aseo y cocina, para así suplir las necesidades de los afectados por el invierno. En este caso, las ayudas humanitarias que vamos a entregar son 2.500 mercados o kits alimentarios, 2.500 kits de aseo y 2.500 kits de cocina. El kit alimentario que está compuesto por 2 libras de azúcar, 1 libra de café, 2 libras de frijol, 1 litro de aceite, 2.400 gramos de leche en polvo, 4 libras de lenteja, 1 libra de harina de maíz, 4 unidades de panela, atún, arroz, chocolate, sal, harina de trigo y espagueti. El kit de aseo y el kit de cocina, que serán entregados en esa misma proporción a cada uno de ustedes, señores alcaldes. Estas acciones van dirigidas a contrarrestar el riesgo por el invierno en Norte de Santander, que así brindar más oportunidades para todos. Para la actual administración es prioridad la educación de los jóvenes. Es por eso que los estudiantes beneficiados con el programa de Matrícula Cero le agradecen al gobernador Silvano Serrano Guerrero y a su equipo de trabajo la gestión realizada. La Matrícula Cero para mí fue algo muy importante, ya que me ayudó económicamente. Normalmente pagábamos un valor del semestre de millón a millón cien. Con la Matrícula Cero me he ahorrado todo ese dinero. En cuestión de pandemia, cuando no necesitábamos mucho para comer, eso nos ayudó de una manera muy descomunal, tanto económicamente como psicológicamente, porque ya se quitaba uno el estrés económico. Muchas gracias al gobernador por la gestión que hizo. Así como Jaime Meneses, más de 47 mil estudiantes reciben el beneficio del programa Matrícula Cero en Norte de Santander, logrando superar dificultades en tiempos de la pandemia y que gracias a este programa ya están culminando sus estudios. Gracias Gobernación de Norte de Santander por apoyar nuestros sueños de ser un gran profesional. Agradecidos, así están los jóvenes que ven como un acierto del gobernador Silvano Serrano Guerrero el apoyo a su educación, ya que son el futuro del departamento y al final terminarán aportándole a la región. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa institucional. Más oportunidades para todos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Nos vemos en una próxima ocasión con las buenas nuevas del Palacio del Gobierno. Hasta pronto. Ahí veíamos este resumen presentado por la Oficina de Prensa de la Gobernación del Norte de Santander. Y antes de finalizar, queremos darle la bienvenida a el restaurante Raíces que queda en el corregimiento de Juanfrío. Qué importante noticia positiva que se genera en este territorio de paz. Esperamos que la comunidad del área metropolitana y la zona de frontera vaya y visite este importante lugar, este restaurante Raíces en el corregimiento de Juanfrío. Entonces, esperamos que todos se peguen la rodadita al restaurante Raíces en el corregimiento de Juanfrío en Villa del Rosario, en esta despensa agrícola que tenemos aquí en el municipio histórico. Queremos también agradecer a nuestros colegas que comparten la información, a Villanoticias Plus, a De Todo Un Poco, a nuestra alianza informativa Somos Periodistas y también a nuestro máster, Steven Leonardo Vega Palacios, que está al frente de los controles del Canal 2. Mi nombre es Gustavo Vega Macías y los invito para que continúen en la gran sintonía del Canal Metro Televisión, 30 años llevándole la mejor información del Norte Santander de la zona de frontera Colombia y el mundo. Hasta pronto. ¡Gracias!